Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. En un artículo publicado en 1990, Honorio Velasco escribió lo siguiente. El discurso folclórico manipula dos procesos, el creativo, el de la invención de textos, y el reproductivo, el de su transmisión. El modo de hacerlo recuerda al viejo mecanismo de la alienación. Atribuye a un ente ficticio, la región, la nación, el pueblo, la capacidad de crear tanta variedad, tanta poesía, tanta palabra ingeniosa, tanto dicho sabio, tanto imaginativo cuento, etc., y le atribuye después la capacidad de perpetuarlo. La colección hace que ambas funciones, creación y perpetuación, invención y transmisión, al anonimizar, homogeneizar y unificar los textos, sólo puedan ser atribuidos a un sujeto colectivo. Siguiendo lo que indica su título, El folclore y sus paradojas, Honorio Velasco desgrana en su texto el conjunto de paradojas que emergen de la práctica de convertir el pretendido saber de un pueblo en estado originario en una colección construida por los expertos que registran, compilan, autentifican y finalmente distribuyen de forma más o menos ordenada ese saber. El folclore, literalmente, el saber de un pueblo. De entre todas esas paradojas, tal vez la más envolvente sea la que en el texto que he leído se encierre en la palabra alienación, que aquí debemos entender con su significado más básico, enajenación, es decir, el acto de desposeer a alguien del producto de su acción. El experto toma de las personas los productos de sus acciones, refranes, cuentos, canciones, vasijas, como si fueran materias primas, y los devuelve elaborados en un nuevo orden que nunca tuvieron previamente y que probablemente esas personas ya no reconocerían al compararlo con sus prácticas concretas. Una colección. Esa colección, pretende el experto, traduce con autenticidad el alma, el saber de un pueblo. Ahora ya, y esa es la operación de autentificación, como si hasta no haber alcanzado su lugar en esa colección no hubieran sido realmente reales. Paradójicamente, el saber de las personas que viven su vida alcanza así su condición de auténtico, al haber sido reconocido por el experto que desde el exterior de esa vida lo enajena de su entorno de producción concreta y lo pone en una colección. Un libro, una vitrina. Como advierte Honorio Velasco, nada debemos objetar a la colección en sí misma. Al fin y al cabo, en cualquier disciplina, toda forma de saber que se pretende experta se construye inevitablemente sobre un acto primario de colección, una disposición acumulativa y más o menos ordenada de especímenes que pasamos a considerar datos del mundo. Lo objetable es la pérdida de perspectiva irónica sobre esa colección, que lleva a considerarla como un objeto natural, como una verdad del mundo mismo y a pasar por alto todo el conjunto de operaciones por medio de las cuales la hemos traído al mundo. Lejos, pues, de estar carentes de postulados teóricos, advierte Honorio Velasco, el discurso folclórico y su expresión más aparentemente exenta de interpretaciones que son las colecciones, los llevan inscritos en su mismo método, en su aparentemente aséptico modo de hacer etnografía. Soy Ángel Díaz de Rada, píldoras antropológicas, una vitamina para darte que pensar.